Recuerdas algo del ayer O algo reciente que puedas ver Porque la gente dice que Tu futuro oscuro se ve No caigas en las sombras El tiempo de cambiar es ahora La vida pasa y sin demorar Cambiar tu ser Nada en la tierra es para hacerte Te ves hacer bien mientras estés aquí Nada en la tierra es eterno Hay salto antes del fin Al morir muy tarde será Recuerdas lo que pasó Todo fue confusión Nuestra vida corta es No hay tiempo que perder Hoy pon tu vida en orden Toma buenas decisiones Has tu vida valer Hay mucho por hacer Nada en la tierra es para hacerte Te ves hacer bien mientras estés aquí Nada en la tierra es para hacerte Eterno a salvo Antes del fin Al morir muy tarde será Nada en la tierra es para siempre Porque nada en la tierra es para hacerte Desde el fin Desde el fin al morir Porque nada en la tierra es eterno Y al morir muy tarde será Hola, soy Romina Barba Esta es mi segunda participación junto a Renegade Angel Si te gustó la canción no te olvides de suscribirte Y dejar un comentario para que podamos hacer más canciones como estas Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video